...que juega de base con 2'5 de estatura y que dicen que es uno de esos fenómenos tan característicos que surgen del baloncesto ex-yugoslavo, en este caso serbio, en el transcurso de los últimos 20 años. Ahí está el balón en juego, Wormann con Bodiroga, el número 9 Budín, también Gregor Puchka, el americano Lemon Lamplin y por supuesto el jugador Cantarello número 14, el que todos pueden reconocer porque es el único jugador calvo que en este momento juega entre los 10 que están en cancha. ...el semicalvo como decía Luis Luis. Ahí está la primera posesión del partido para el Stefanel de Trieste, que comparte el liderato de la Liga Italiana con el Bucler de Bologna. El Real Madrid también comparte el liderato de la Liga Española con el Barcelona. Primero balón perdido por la Stefanel, sobretiro de Cantarello, el número 14 internacional italiano, comenzó su andadura en el Mundial del 96, se celebró en Argentina. Pero no estuvo en el Campeonato de Europa de Alemania, no contó con el Héctor Emesina, el seleccionador italiano. Habría que decir que casi afortunadamente para Cantarello había dado cuenta de cuál fue la actuación italiana en el europeo. El desastre italiano, Italia no consiguió clasificarse en ese campeonato para disputar el Campeonato del Mundo de Canadá a celebrar el próximo mes de agosto. Ahí tenemos a Bodhiroga con esa asistencia y canasta para Cantarello, los dos primeros puntos del partido que cierra este 29º torneo de Navidad. Así pues Bodhiroga, primera asistencia a Cantarello. Vemos que Bodhiroga toma a Curtinaitis, es el número 12, Budín, el que toma al base del equipo madridista. Acribillando a las defensas rivales con sus lanzamientos triples. La primera canasta del Real Madrid es un triple, el Madrid por lo tanto toma la primera ventaja del partido. Ha interceptado ese balón Arlucas, ha pintado el pase y se ha jugado esa entrada y canasta en baldeja para Arlucas. Estaban esperando los jugadores italianos que Arlucas pasase, no ha sido así. Personal ahora de Antunes. La primera falta del partido. Hay que decir que los italianos han venido a este torneo sin una de sus grandes estrellas. El pase procedente de Caserta, Nando Gentile, jugador internacional con problemas en un tobillo. Se lesionó en el partido de Copa Corac que el Stefanel jugó frente al equipo español del NatWest Zaragoza. Personal de Santos sobre Bodiroga. Este es un enfrentamiento que Nicodezus tiene que seguir con muchísimo interés. Y por supuesto la baja de Ferdinando Gentile. Campeón de la liga italiana con el Caserta hace dos temporadas y pase de la selección italiana. Pues es un punto muy a tener en cuenta. Hay mucha diferencia de centímetros a favor de Tejan Bodiroga que mide 2 metros 5 centímetros. Isma Santos 1-91. Aunque también hay que hacer notar que Santos el año pasado pues por ejemplo marcó a Danilovic que mide 2-1, 2-2 y no se notó tanto la diferencia. Vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Ha habido ahí personal. La primera de Cantarello. Clarísima. David de Cantarello. Se puso el balón en juego. Ahí tenemos a José Miguel Antúnez. Hoy sí titular en el Real Madrid a pesar del gran partido que realizó ayer. Personal en ataque de Martín. Lassa. Antonio Martín también hizo un gran partido ayer frente al Estudiantes. La primera falta personal de Antonio Martín. La tercera de equipo en el conjunto madrileño. Es Bodiroga quien sube el balón. Ahí tenemos a un viejo conocido de la afición española al baloncesto. Leman Lampli. Jugador del CAI Zaragoza entre otros equipos. También juega en Tenerife y en el Juventud de Badalona. Formando pareja con el legendario Reggie Johnson ahora en el León. Ahí tenemos a Fusca. Fusca, uno de los jugadores destacados de los surgidos últimamente en Italia. De origen yugoslavo también. Esloveno. Lo pudimos ver en el Mundial Sub-23 el pasado mes de julio en Burgos y en Valladolid. También ha sido internacional absoluto. En ese campeonato Mundial Sub-23 Italia ocupó la cuarta plaza. Ahí tenemos a Bodiroga. No a personal de Santos, no, en esta ocasión de Curtinaitis. Está muy claro que las órdenes de los hombres de perímetro Real Madrid son no dejar pasar a este hombre. Y de momento Bodiroga está conduciendo a su equipo y está forzando personales. Ahora Curtinaitis, dos seguidas. La segunda de Rimas Curtinaitis. También más alto Gregó Fusca que Rimas Curtinaitis. Y hasta el momento al Real Madrid le han señalado cinco faltas y una tan solo al Estefanel de Trieste. Ahí vemos al entrenador del Estefanel de Trieste, el serbio Bola Angevic. Un auténtico espectáculo ahí en la banda. No para un instante. Hizo campeón de la Copa de Europa al Bosna Sarajevo en el año 79. En ese equipo jugaba Mirsa Pelibasic. Y jugaba Rado Danoic. En fin, un gran equipo. Personal ahora en ataque de Davide Cantarello. El número 14 del equipo italiano. Me ha hecho gracia porque le preguntaba yo esta circunstancia a Tanjevi y me decía, ¿de qué año? Si solo ha ganado una. Claro. Me ha hecho gracia. Fue campeón de la Copa de Europa en el 79. El Bosna Sarajevo ganó la final al Emerson de Bares. Personal Fusca. La segunda falta personal de equipo en el Estefanel de Trieste. El palacanestro Trieste. La saque de banda para el Real Madrid. Que ve como le doblan el marcador el conjunto italiano. Ahí tenemos a Antonio Martín con ese pase interior para Arlucas. Pinta el lanzamiento. Pica la jugada de... Primero el pase de Martín y después como Arlucas rodeado de gente, ha pintado, ha hecho volar a todo el mundo. Y en tráfico muy pesado ha obtenido la personal. Fue la primera falta personal de Lemon Lampli, fichado del Siena por el equipo de Trieste. Estaba yo pensando, Nacho, que en este equipo con Bodiroga y con Gentile, con lo abanto de balón que es Gentile, ¿cómo se lo repartirán en la Liga Italiana? Sí, sí. Me van a tener que evitar más de un balón. Jovar Lucas convirtiendo en punto los dos tiros. Y claramente ya Bodiroga se ha puesto a conducir, a llevar la manija de su equipo y dejándose la historia sube el mismo balón ya. Ahí tenemos prácticamente al Servi Bodiroga. Que sigue forzando personal tras personal en la defensa madridista. En esta ocasión... Primera falta personal de 1.8 de Real Madrid, Arlucas. De Arlucas, la primera. Muchas faltas en el Real Madrid, ya 7. Todas, la mayoría de ellas forzadas por los intentos de cortar el ritmo de juego de este hombre, Bodiroga, que ha forzado de las 6.3. Él. Un jugador de tan solo 20 años. Ha convertido en punto los dos tiros. Lleva 4 de los 12 puntos de su equipo. Ahora se hace con el balón. Vamos a ver este contraataque, bien hilvanado. Sensacional, sensacional el primer pase de salida de Bodiroga, muy bueno. Y después, sobre todo, el pase de Jan Budín, el número 9 del equipo, a Lemon Lampley, para que este consiguiese el mate. Pues continúa doblando el Stefanel de Trieste al Real Madrid. Vamos a ver esa pantalla para el triple que no entra de Kurti Naitis. Aún no ha calentado, muñeca, rimas Kurti Naitis. Y ha encestado un triple de los dos que ha intentado. Ahí se levanta Bodiroga en ese uno contra uno. El rebote es defensivo para Arlucas. Ahí está abriendo el contraataque. Driblando, pierde el balón, Joe Arlucas. Ahí va Futschka. Un jugador con buenos fundamentos a pesar de su gran altura. Tiempo muerto solicitado por Clifford Luik. Y esa estadística de gran grafismo, podríamos decir. Solo han fallado los tiros hasta el momento los italianos. El Madrid cinco tiros. Dos de siete es su serie en los lanzamientos en juego para el equipo madridista. En esta jugada de bloque y continuación, en este dos para dos, todo ha salido perfecto hasta que Budín magníficamente ha leído la jugada que iba a hacer el Madrid. Y ha metido la mano ahí y ha mandado el balón fuera. Los italianos son conscientes claramente de que necesitan ganar por 20 puntos para adjudicarse el torneo. Personal Budín. Yo creo que ellos, en último caso, van más hacia la victoria aquí contra el Real Madrid, que es una victoria, digamos, de gran prestigio. Se puso ya el balón en juego. Antúnez a la esquina para Curtinaitis. Penetra a Rimas Curtinaitis. Devuelve el pase a Antúnez que se juega el triple. El Madrid fallando muchos tiros. El último en tocar ha sido Martín. Por lo tanto, balón para el Estefano. Lo bueno de esto es que estamos viendo que cuando llega Curtinaitis a la esquina a lanzar, aquí está David de Cantarello esperándole. Y hasta el momento lo que está pasando es que no está obteniendo buenas posiciones, cómodas posiciones de tiro Curtinaitis en los lanzamientos de tres. Dos de ocho el Madrid en el tiro. Ahí está Fusca. El balón era para Cantarello. Ha robado Isma Santos que pase de contraataque para Antúnez que resuelve en esa bandeja. La mejor jugada del Madrid en lo que llevamos de partido. 16 a 9. Siete de ventaja para el Estefano, el de Trieste, que construye su ataque ante la defensa hombre a hombre del conjunto madridista. El lanzamiento exterior no entra de Fusca, pero el rebote es ofensivo para Podiroga. Ahí está su perro de presa, Isma Santos, cometiendo una nueva falta personal. La segunda. Creo que Santos tiene problemas de adaptación. No es lo mismo marcar a una escolta que va a recibir el balón y tú puedes impedirlo que marcar al hombre que ya lleva el balón cuando llega a la zona de marca. Se levanta del banco, olvida Sabonis, en efecto. Ayer no jugó ni un minuto frente al Estudiantes. De nuevo Podiroga. El lanzamiento de dos. Ganasta para Dejan Podiroga. Bueno, pues tengamos en cuenta esto en cuanto a la efectividad del marcaje de Santos o no. Cuando un hombre llega ya con el balón, ya no puedes evitar que lo reciba, ya lo tiene. Y ahí puede estar una de las máximas dificultades de Santos en su marcaje a Podiroga. Ha habido personal en esa penetración. Y entra Sabonis. Y el capitán Viryukov. Y se ha ido al banco Martín y Kurtinaitis. La situación del partido ha obligado... Por tanto, Viryukov jugará de tres, me imagino. A Clifford Luik a contar a partir de ahora con Arbida Sabonis. Ha perdido el balón Antúnez. Se ha escurrido en el último bote. Se ha escurrido. Y además Clifford Luik se lo está diciendo a uno de los chicos que no vale la canasta, me imagino. Falta de Arluka es la segunda. Ellos están jugando, seleccionando muy bien el ritmo de ataque. Y la jugada, lado débil. Ahí perfecta la penetración del ampli. Jugando en ataque con esa parsimonia que es característica de los equipos italianos. Y el Stefano de Trieste que ya está en el bonus. Ocho faltas ha cometido el Real Madrid. Y ahí está Lemon Lapley convirtiendo los dos tiros libres. 29. Una ventaja ya de 11 puntos para el equipo italiano. Y nuevamente defensa que funciona por parte del equipo italiano. Ese es Godiroga. Dentro Godiroga ya está en 8 puntos. Bueno y atención a los italianos que están con 13 puntos de ventaja. 22 a 9. Máxima ventaja italiana. Se prepara Lassa por lo que vemos. Y solo han transcurrido 7 minutos y medio de partido. La penetración de Antúnez. El balón para Cantarello. Bueno, tenían ustedes que haber visto el gesto de Clifford Luic que está aquí a nuestro lado. Cuando ha tenido lugar la jugada anterior. Se produce el cambio. Antúnez al banquillo. En su lugar Lassa. Esto sucede a 12-19 del final de la primera parte. Con 22 a 9 en el marcador favorable al equipo italiano. Trece puntos de ventaja. Máxima diferencia italiana. Se va a cumplir el minuto 8 de partido. El balón es para el Real Madrid. Sabonis girando el balón a Lassa. De nuevo Sabonis. Ahí gana la posición. Hay falta personal de Cantarello. Dos tiros para Arbida Sabonis. Pero está clarísimo que esos son los balones. Y esa es la jugada. La segunda de Cantarello. Rápidamente Tangevic se ha percibido de que como esto sigue así. Sus hombres altos se van a cargar y ha puesto en cancha Calavita. El número 15. Otro jugador de posiciones interiores con 2-10 de estatura. Primer tiro de Sabonis. No ha entrado. Ahí va Arbida Sabonis con el segundo tiro. Este lo convierte en punto. Y de esta manera Sabonis inaugura su cuenta anotadora en el partido. El Madrid presiona. Ahora el que se ha escurrido ha sido Bodiroga y ha perdido el balón. Ha doblado a Arlucas y canasta en bandeja para Ismael Santos. Presión Pide Luiz. Presiona la salida de saque. Pero el resto de los jugadores, aparte de Lassa, no se había dado cuenta. Y los italianos han roto perfectamente esta situación. La amplia ahí. Virucou falta. Están jugando con enorme inteligencia los componentes de la Stefanel en ataque. Y en defensa pues con la solidez que se le requiere a un equipo italiano. Está siendo la sensación de la liga italiana. Comenzó el campeonato ganando sus once primeros partidos. Luego perdería en la duodécima jornada frente al Reggio Emilia. Y en la última jornada en Milán ante el Recuaro. Donde juega Dino Menegin. Su antiguo jugador Dino Menegin. Llegó aquí a la Stefanel y fue el que puso las primeras piedras del edificio para hacer a este equipo lo que ahora mismo es uno de los mejores equipos italianos. Jugó en el equipo triestino durante tres temporadas. Ahí tenemos a Arbida Sabonis doblando el pase para Ismael Santos. Despaldas a la canasta. Gran canasta de Ismael Santos sin apenas mirar el aro. Y el pase de Sabonis ahí lo tenemos. Realmente sensacional. Mantiene el Real Madrid su zona presionante. En un intento de recortar la ventaja italiana. Ahora cifrada en diez puntos. Fusca se va de Sabonis. Pasos. Pasos de Fusca. Eso es otro de los puntos a tener muy en cuenta en la Stefanel. Cuando tienes a un jugador como Gregor Fusca que mide 2'13 y lo usas de alero. Porque claro ellos usan al Ampli y a Cantarello de pivots. Pues eso tienes unas ventajas ahí enormes. Además tú y yo hemos visto moverse a Fusca en ese campeonato que hemos citado antes. Y se mueve precisamente con una facilidad tremenda. A un jugador al que siempre se le ha comparado con Toni Kukoc. Por su físico lleva el número 7 característico de Toni Kukoc. Es un poco más avestruz que Toni Kukoc. Y posiblemente menos inteligente jugando también. Fue la primera canasta en juego de Sabonis. Vaya triple de Bodiroga. Vaya triple de Bodiroga. Es el primer triple de los italianos. Pues atención a la anotación de Tejan Bodiroga que ya está en nueve puntos. Ahí ha surgido el avestruz. De Fusca, personal del hombre que está en el suelo. Que me parece que es Arlauca. No, es Lassa. Personal de Lassa. Es la primera falta personal de José Lassa. Y vamos a aprovechar. Entra de Paul el número 8 al que también veíamos jugar en el pasado. No, no, no ha entrado. Se está todavía en el banco me parece. Ha salido el número 6, Piluti. El número 10, Cataviane. Nacho, si te parece, vamos a echar un vistazo a los números de la Stefanel. Que me parece que la cosa tiene lo suyo. 9 de 9 en tiros de libres. 100%. 8 de 11 en tiros de 2. 72 por 100. 1 de 1 en tiros de 3. 100 por 100. Porcentajes altísimos de tiro en el Stefanel de Trieste. Su entrenador Tangyvit introduce un nuevo relevo. Ahí tenemos a De Paul. Alessandro De Paul mide 1,98. Juega. Puede jugar de escolta. Puede jugar de 3. Haciendo muchos cambios el entrenador del Stefanel de Trieste. No quiere que se carguen de personales sus hombres para la segunda parte. Vamos a ver. Sabonis se levanta y canasta y tiro libre adicional. Personal de Filippo Cataviane. Un hombre que mide 2 metros. Ahí está Lemon Lampley hablando con él. Mientras veíamos aquí la jugada repetida. Ya ha salido Sabonis con la firme intención de enderezar la situación. Llega la séptima de equipo el conjunto de la Stefanel. En rebotes. Pues una enorme sorpresa también. Porque el Real Madrid lleva solo 2. Los italianos 8. Así pues tenemos aquí un partido muy cargado en los fundamentos centrales del juego. Es decir, que la ventaja de los italianos no se debe a que les hayan salido bien 3 tiros y cosas por el estilo. Sino que es que están presionando en las cosas importantes del juego. Vamos a ver este contraataque del Real Madrid. Lo lleva Lassa. Virucot, balón interior para Arlucas. Falta personal de Calabita. La primera. Y la octava de equipo en el Stefanel de Trieste. Un equipo que se fundó en 1975. Es por lo tanto un equipo joven. Una historia reciente. Y es ahora cuando por primera vez pueden aspirar a cosas importantes en el panorama europeo. Su mejor puesto fue el sexto. El mejor puesto en la liga italiana ha conseguido la temporada pasada. El equipo del Stefanel de Trieste ha conseguido la clasificación para disputar la Final Four de la Copa Italiana. Ahí tenemos a Lampli. El manotazo de Arlucas. El balón queda sin dueño. Al final es para el Stefanel de Trieste. Lemon Lampli con Sabonis. Consigue levantarse el americano del equipo italiano. Y canasta para Lampli. Tangevich utilizando a sus reservas en estos minutos centrales de la primera parte. Sabonis. Asistencia de Arlucas. Pues ya es el máximo anotado del Real Madrid. Con ocho puntos. Arbida Sabonis. 3 de 3 en sus tiros en juego. 2 de 3 en los lanzamientos libres. El Madrid tiene que ganar el partido si quiere proclamarse campeón del torneo. Triple absolutamente magistral de Lemon Lampli. Al que no le conocíamos estas habilidades. Pues es el máximo anotador del conjunto italiano. Con 13. Un nuevo balón interior. Cargando mucho ahora el juego ofensivo del Real Madrid. Sobre Sabonis. Sabonis ya lleva 10 puntos. Y apenas lleva 4 minutos en cancha. Parece que le ha venido estupendamente el descanso. Que le ha dado Clifford Luic. En los dos partidos anteriores de este torneo. Pero Piluti no ha conseguido anotar en esa bandeja. Un nuevo contraataque del Real Madrid. Ahí está driblando Santos. Pase asistencia para la canasta de Arlucas. Y hay tiempo muerto solicitado por Tanjevic. Cometer una técnica. Los componentes de la Stefanel. Porque Bodiroga se creía que ya tenía que entrar. Y estaba dentro de la cancha. Y se ha dado cuenta justo en el último segundo. Y ahora se ha quedado sentado en la silla de cambio. Tapón de Sabonis al lanzamiento de Cataviani. El lanzamiento en carrera convertido por Arlucas. Tanjevic ya ha puesto en cancha a Cantarello. El número 14. Y está Bodiroga en el banco sentado esperando. Y vemos que también se ha levantado Fuchka. Y el Madrid que no ceja en su presión. Ha reducido la ventaja a 5 puntos. Ataque muy largo para los italianos. Últimos 10 segundos de posesión. No han seleccionado todavía el tiro. Ahí tenemos a Cataviani en el reverso. Consigue levantarse. El rechace es para el Real Madrid. Que lanza un nuevo contraataque. Dirukov pierde el balón. Recupera la Stefanel de Trieste. Contraataque en sentido contrario. Se levanta al amplio y al tapón de Sabonis. Un nuevo contraataque del Real Madrid. En este sube y baja. No ha encestado Arlucas. Tampoco a la segunda. Balón para el Stefanel. Estamos viendo los minutos más rápidos. Más dinámicos del partido. Y por supuesto la enorme velocidad a la que se juega. Hace que el porcentaje de fallos aumente. Sí, sí. Demasiada rapidez. Demasiada velocidad. Hay muchos errores en esta fase del partido. Entra Fuchka. Se retira de Paul. Entra Bodiroga. Y se retira Cataviani. Por tanto, prácticamente ya con su quinteto titular Tangevich en cancha. Entra Kurtinaitis por Virikov. Pues entonces ya tenemos los cambios. Prácticamente los dos equipos afrontarán así ya de aquí al final del partido. A duras penas ha convertido ese lanzamiento libre. Claudio Piluti que es el capitano. El capitán de la escuadra italiana. Agarrabo el segundo. El balón es para el Stefanel de Trieste. A juicio del árbitro principal del esloveno Rens. Pues difícil, difícil de creer esto porque bueno, parecía que era Cantarello el último en tocar. Además bordeando la falta personal en ataque, pero en fin. Bodiroga en el triple. Pasado. El rebote es para Cantarello. Pasan a lasa. Según tercero de lasa. Pues eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Las tres de lasa porque claro. Eso va a hacer que los cambios de base en el Real Madrid no se puedan hacer con tanta libertad. Como en el caso de que lasa de base menos. Nuevamente de Paul con el número 8 en el banco. Un escolta de 1,98. Ahí está Davide Cantarello. Segundo lanzamiento libre para este pivo de 2 metros y 13 centímetros. Davide Cantarello. 37 a 29 para los italianos. Luis trabajándose psicológicamente a uno de los árbitros. Concretamente a Rennes. Sí, Según llegaba aquí. Y hay cambio de Paul. Se retira a Lemon Lampley que hasta el momento no había tenido descanso. Era el único titular que no había tenido descanso en la Estefanel. Y fue la octava pérdida de balón que comete el Real Madrid. Ahí mantiene su defensa presionante. 1-3-1. Fusca, la entrada de Fusca. Un jugador con grandes fundamentos. Canasta para Gregó, Fusca. Jugada claramente preparada. Con pase a la esquina y entrada cortando. Fusca prácticamente imparable. Muy difícil de defender. Hay tres jugadores italianos que han llegado ya al doble dígito. Se levanta en la zona y no anota a Arlucas. El rebote es defensivo para De Paul. Santos ha sido el último tema. Y por lo tanto balón para el conjunto italiano. Que ahora ha cobrado una ventaja de 10 puntos. 39-29 a 5 minutos y 30 segundos para la conclusión de la primera parte. Cargol en la silla de cambios. El balón para Fusca. Siempre con él Isma Santos. Dribbling se para y anota ese lanzamiento. Bodiroga lleva 15 puntos. Tras la última canasta. 13 puntos concretar. Y en cuanto la Stefanel ha reconstituido su quinteto inicial. Ha vuelto a cobrar ventaja en el marcador. Ahora canasta en ese lanzamiento exterior. Para Joe Arlucas. 12 puntos. Máximo anotador del Real Madrid. Y la lucha bajo tableros de Cantarello con Sabonis. Es de las que echan humo. Fusca se levanta ante Arlucas. El rebote es defensivo para Sabonis. Un rebote que propicia este contraataque. Arlucas encara el aro italiano. Y consigue ese contundente mate. Que sitúa al Madrid a 8 puntos. Cuando vemos ahí la jugada repetida. Mate marca de la casa. Es Piluti el que está conduciendo ahora al Stefanel. Ahí está Fusca. Canasta para Fusca. 12 puntos para Gregor Fusca. Vuelvo a repetir que es un auténtico lujo tener un jugador de 2'13 que juegue de alero. O sea, que juegue de 3. El Madrid tiene problemas para parar a Bodiroga, a Fusca y a Lampli. Pues claro, juega de 3 porque además es rápido en sus acciones. Claro, si midiese 2'13 y no fuese rápido no jugaría ahí. Canasta ahora de Santos. Triple. Sí, triple que recorta el marcador a 7 de desventaja. Continúa el Madrid ejerciendo esa zona presionante. Rota por el triple de Bodiroga. 16 puntos. Estamos en la primera parte. Bodiroga, 16 puntos. La serie es absolutamente alucinante. Lleva 2 de 2 en tiros libres. 4 de 5 en tiros de 2. 2 de 3 en tiros de 3. Y ha cogido 4 rebotes. Habíamos visto poco de su clase en los dos partidos anteriores. Pero hoy está destapando el tarro de las esencias. Vamos a ver este contraataque italiano. Cantarello mira a aro. Se juega ese lanzamiento que no entra. El rebote finalmente es para Lucas. Contraataque del Real Madrid. Santos. Falta personal del italiano. Concretamente de Piluti. El número 6. Primera. No ceden terreno los italianos que mantienen una ventaja de 10 puntos. 46 a 36. A 3'14 para la conclusión de la primera parte. Ahí tenemos a Tangevit. Octava temporada dirigiendo al Stefanel de Trieste. Fue seleccionador yugoslavo en el año 81. Pero no fue una experiencia positiva. No extraña con la cantidad de cosas que les dice a sus jugadores desde la esquina. Segundo lanzamiento libre para Santos. También dentro. Al cambio entra Cargol sustituyendo precisamente a Santos que ha notado todo lo que ha lanzado. Uno de tres, dos de dos y dos tiros libres. Y además ha tenido que vigilar a la estrella italiana, Bottiroga. Así pues Santos, 9 puntos. Piluti entrando en la defensa zona del madridista y canasta. Sin cortarse en absoluto ante Arbida Sabonis. No se ha intimidado nada. Era su primera canasta en juego. Tres puntos para Piluti. De nuevo los 10 de ventaja para los italianos. El triple no entra de Sabonis. Rebote defensivo. Robo Bodiroga. Que ya está ahí. Subiendo el balón. El Madrid en zona. Y la Stefanela Coser. Circulando el balón los jugadores italianos ante la defensa zona del madridista. Ya se ha dado cuenta Bodiroga que están en zona. Piluti. Los italianos dentro de los últimos 10 segundos. La penetración de Fusca. No hay canasta pero sí rebote ofensivo. Lo perdió finalmente Cantarello. Posesión para el Real Madrid. Sabonis. El pase picado para Joao Arlucas. Tocó un cuadro italiano. Bueno y ahora estamos ante una de esas cuestiones de tipo técnico realmente muy curiosas. Stefanel con grandes tiradores y Madrid en zona. Ahí vemos a Tangevic. Que ya le dice a Lampli que venga. Que para entrar otra vez. Cargol con Lassa. La Zamoronia interior se está cayendo. Sabonis que ha intentado. Tercera de Cantarello. Ha intentado una acción inverosímil. Tercera de Cantarello. Hay dos jugadores con tres faltas personales. Uno por cada bando. Tres faltas personales para Lassa. También tres para David de Cantarello. Pero no es Cantarello el que se va al banquillo. Jugador al que acaban ustedes de ver. Sino que es Gregor Fucca. Sustituido por Lemon Lampli. Ahí tenemos al jugador de origen esloveno del Stefanel de Trieste. Aunque también está preparado Calavita para salir. Seguramente para sustituir a Cantarello. Para que este no haga la cuarta antes de irse al descanso. Mientras tanto Sabonis ha convertido. Aprovechado los dos tiros libres. Son 12 puntos en el haber de Arvidas Sabonis. Ahí está la zona 2-3. Que plantea el Real Madrid. Atacándola al conjunto italiano. Ya va para aquel lado. Ahí está ya Bodiroga. Ha hecho volar a Rucas en esa cinta. Y canasta para Bodiroga. Atacan perfectamente la línea de fondo. Que es el talón de Aquiles de cualquier zona. Y dilo, dilo Nacho, dilo. Solo ha tenido dos errores en el tiro. Porque lleva 18 puntitos el Angelito. 7 de 9. Solo ha fallado un tiro de dos y un triple. Y un nuevo contraataque italiano culminado por Lampli. 12 de ventaja para la Stefanel de Trieste. El Madrid lo intenta pero no consigue alcanzar a los italianos. Vamos a entrar dentro del último minuto de esta primera parte. Está necesitando tiros exteriores para abrir la defensa. Ahí Cantarello lo ha dejado pasar para no cargarse con la cuarta. Pero Sabonis necesita que le den un poquito de oxígeno con tiros exteriores. 14 puntos para Sabonis y Joe Arlucas. El balón es para el equipo italiano. Ya está cruzando. Ahí está Bodiroga. El tiro no entra. El rebote. Lo perdió el Madrid. Entra Calavita. Cantarello al banco para protegerlo para la segunda parte. En este partido se está justificando Bodiroga la fama que le precedía. Es uno de los máximos anotadores de la liga italiana con un promedio de casi 20 puntos por partido. Calavita ha dado ya instrucciones de mover la pelota. Y vamos a ver hacia dónde corta nuestro querido amigo Bodiroga. Que contrariamente a otros jugadores cuando se sienten muy marcados él permanece quieto en este momento. Ahí Depol, magnífico, ha forzado la personal de Sabonis. Y es la primera. Y gracias al micrófono que hay en esa canasta hemos podido oír la expresión de Sabonis. No muy de acuerdo con la decisión que tomó el árbitro. Y en la línea de los tiros libres para efectuar dos tiros de Pol. 53-42. Por tanto quedará tiempo para una jugada más mínimo. Para una jugada más. 13 segundos tiene el Madrid para intentar irse con una menor desventaja al vestuario. Presionan los italianos el saque de banda. Ahora relajan esa presión. Juega el Real Madrid en su campo de ataque. Con Virukov un nuevo paso interior para Sabonis. Lo va a doblar a Cargol. Vamos a ver Cargol en el pueste bajo. Pasado su semigancho y termina la primera parte. 54 para la Stefanel de Trieste. 42 para el Real Madrid. Punto de robar a Antunes. Campo atrás. Así pues... Es la cuarta recuperación que hace el Real Madrid. De momento todo bien en el comienzo de la segunda parte. Una canasta y una recuperación de balón. Los italianos en defensa de la asignación. Ahí está el Real Madrid atacándola. Votando Santos. Ahí se ha colocado el Real Madrid después de la canasta de Sabonis. Todo el mundo flotando muchísimo en el equipo italiano para intentar ponerse en buena disposición a la hora de saltar a por el rebote. Y ha habido pasos de Santos. Vamos a ver. Dos pasos. Después un bote. Yo creo que ha sido pasos. El balón, por lo tanto, para los italianos. Ahí tenemos a Lemon Lampley. Su suspensión no entra. El palmeo de Fusca tampoco. Hubo rebote defensivo para Sabonis. Arma el contraataque del Real Madrid. Interceptó Bodiroga. Depol se ha llevado un golpe en la cara del que se está quejando. El número 8 de la Stefanel se va ahora al banco. Ya vemos el Soutanjevic. Dirigiendo milimétricamente a sus jugadores en la defensa. Ahí le tenemos de rodillas. El ataque del Real Madrid. Finaliza con este lanzamiento de suspensión que no anota Jovar Lucas. Pilutti en el contraataque. Sandro de Pol se levanta Fusca y anota. Muy cucamente quería forzarle la personal en esa cinta a Sabonis que no ha picado. Pues los italianos han compensado la canasta de Sabonis con esta de Gregor Fusca. Repetimos que todo el mundo flota en el equipo italiano. Significa que marcan al hombre que tiene el balón encima. Pero al resto a unas distancias. Cuanto más alejadas del balón a mayor distancia. Para poderse colocar rápidamente en situación de ir a por el rebote. Después del descanso vemos muy fresco a Sabonis. Un triple para Pilutti. Ahí vemos repetido el triple. En el otro lado Santos no acaba de anocar. Aunque en el rebote ha habido un tapón extraordinario de Lemon Lampley. Atención el equipo italiano. Contraataca. No, no, pero no cometen ese error entre comillas. Ellos a lo suyo. Nada de transiciones rápidas. El contraataque es un 5 contra 5 contra la defensa zonal del Real Madrid. Ahí está Pilutti no entre el lanzamiento. Con rebote ofensivo de Depol. Falta personal a Arlucas. Se están jugando los minutos iniciales de la segunda parte. Tangevic con sus hombres más jóvenes. Depol, Fuchka. El propio caso de Pilutti. Para intentar sostener ahí el resultado. Y no solamente lo está sosteniendo sino que está abriendo más brecha. Dos lanzamientos libres para la joven promesa del baloncesto italiano. 16 de 17 en tiros libres los italianos. No lo veremos en el Mundial de Canadá porque Italia no está clasificada para disputar ese acontecimiento mundialista. Y ya ahí tenemos a la defensa italiana montada. Son 5 hombres dentro y uno fuera que es Tangevic. Ahí lo tienen ustedes. Lenguaje corporal a tope. Todo tipo de palabras. Algún taco que otro. En fin, él. Sus hombres van a defender lo quieran o no porque Tangevic está ahí mismo. Problemas en este ataque para el Real Madrid. El balón finalmente para Saboni. Falta personal Fusca. Los italianos han marcado una nueva máxima ventaja. 15 puntos. 61 a 46. La segunda de Fusca. Que es el hombre alto con menos personales del equipo italiano. Defensa hasta el momento magnífica. En estos tres minutos que llevamos de la segunda parte. Por parte del conjunto italiano. Personal en ataque de Arlucas. Cuarta. Cuarta de Arlucas. Problemas para el Real Madrid con esta cuarta falta personal de Joe Arlucas. Los italianos están a 5 puntos de proclamarse campeones del torneo. Queda mucho partido. Todavía 17 minutos. Juega la posesión el Stefanel. El triple no entra. El rebote es para Antúnez. Ahí va con una bala José Miguel Antúnez. Buena jugada Antúnez. Es una de las maneras de romper. Porque en ataque estático ellos están efectuando una magnífica defensa. Que está haciendo que además el Madrid consuma muchos segundos intentando romperla. Ahí va Bodiroga. Rebote defensivo de Antonio Martín. Antúnez que en la jugada anterior corrió toda la cancha. Santos. Pie de Bodiroga. 30 segundos de posición para el Real Madrid. Y ahora fíjense ustedes cómo se sitúa en defensa. Ahí está Tangevic. El sexto hombre de la defensa. Cómo se sitúa en defensa. Ahí lo tienen ustedes. Tangevic indicando cómo hay que colocarse. Todo el mundo ahí encima de su respectivo par. Gran cantidad de ayudas. Personal de Mon Lampley es la segunda. Se la cobró Antonio Martín. 61 a 48. El Real Madrid está a 13 de los italianos. Banda. Saque que ha ejecutado Antonio Martín. Balón colgado para Sabonis. Personal Fusca. Y habrá tiro libre adicional para Sabonis. 20 puntos ya ardida Sabonis. Es la tercera de Fusca. Tangevic tiene guardada una carta en la manga. Es Cantarello y las dos personales que le quedan. Y sobre este trípode de sucesos. Es decir. Ataque de básquet control. Defensa de ese tipo. Etcétera. Los italianos van marcando el tiempo del encuentro. Que se está jugando como ellos quieren. Y no como quiere el Real Madrid. La ventaja italiana es de 10 puntos. El Madrid en zona. Ahí tenemos a Lampley. Suspensión delante de Sabonis. Canasta para el americano del Stefan. El de Trieste. Lemon Lampley. La mayoría de los puntos italianos conseguidos. Pegados a la línea de fondo. En la mayoría de sus lanzamientos. Ha sustituido en el equipo triestino a Englis. Esta temporada. Lemon Lampley. Sabonis. El balón para Antonio Martín. Ha continuado la jugada. Sabonis. Ha intentado ahí un lanzamiento difícil. Madrid sufre el contraataque italiano. Bodiroga. Finta. Rehúye el tiro. No jugará en un ataque menor de 15 segundos en ninguna de las ocasiones. De nuevo Bodiroga que se juega el triple con un tapón de Arlucas. Vamos a ver si el balón es más en lista. Favorable al Real Madrid. Favorable al Madrid de banda, sí. Se ha confiado ahí Bodiroga. Y vamos a ver. Porque contrariamente a lo que pasó en el primer partido de este torneo. En el que la diferencia de Brasil All Stars fue grande. Pero jugaban alocados ataques de 8 o 10 segundos. A los italianos no les va a pasar eso. Un nuevo balón para Sabonis. Se lo sirvió Antonio Martín. El rebote ofensivo Sabonis. Falta personal sobre el jugador lituano. En este caso de De Paul. La primera falta personal de Alessandro De Paul. Sigue cargando mucho el juego. El Real Madrid sobre Sabonis. 21 puntos para Arvida Sabonis. Máximo anotador del partido. Ahí va con dos lanzamientos libres. Davide Cantarello en la silla de cambios. Segundo lanzamiento libre para Sabonis que puede poner al Real Madrid. No, se queda la ventaja italiana en 11 puntos. 22 tantos para Sabonis. El lanzamiento triple de De Paul. Es que además con todas las posiciones paradas. Apuntar, cuadrarse, lanzar. Y ahora en personal de Piluti sobre Antunes, no, sobre Santos. Ahí vemos el pase interior de Antonio Martín y el estacazo de Paul. Fusca al banquillo. Sustituido por Cantarello. También se ha ido al banquillo Piluti. Sustituido por el número 10, Cataviani. Y ahí a los tiros libres, Ismael Santos. Recordemos Cantarello, el máximo... La máxima cota de altura del equipo italiano con 2'14. Está con tres personales. Y segundo lanzamiento libre para Ismael Santos. Este lo aprovecha. El primer punto de Santos en esta segunda parte. Consiguió 9 en los primeros 20 minutos. 13 por delante. Los italianos del Stefanel de Trieste. 66 a 53. Ahí tenemos a De Paul. Invierte de lado el balón. Para Bodiroga. De nuevo De Paul. Bodiroga que cinta el triple. Penetra Bodiroga. Se juega ese lanzamiento. Con rebote para Rucas. Que le da el balón. De nuevo Bodiroga. Ahí está Bodiroga con Sabonis. Vale la canasta. Pero qué vista ha tenido Bodiroga en esta jugada. Ha sido la única en la que no han agotado prácticamente el tiempo de posesión. Ahí está. Recibiendo. Se da cuenta que está Sabonis a su lado. Y lo quiebra para intentar arrancarle la personal. Y encima tiene suerte. Y consigue canasta. Fue la segunda de Sabonis. 20 puntos para Dejan Bodiroga. 21 al aprovechar el adicional. Máxima ventaja de la Stefanel. 16 puntos. A cuatro de los 20 que necesitan para adjudicarse el título en este torneo. Ha habido una nueva personal. Estamos ya en uno de estos encuentros en los que ha entrado en acción los motores diésel. La gasolina se ha olvidado. El Real Madrid ha caído en el ritmo de juego que le ha impuesto la Stefanel. Y estamos con ataques largos, pesados, de enorme cantidad de personales. Y ahora canasta de Martín. La primera canasta de Antonio Martín. Los primeros puntos en el partido para Martín. El Madrid continúa en zona. Cantarello que ha tenido todo el tiempo del mundo para lanzar. Aunque no ha conseguido anotar. Vamos a ver este contraataque del Real Madrid llevado por Ismael Santos. Se forma la defensa italiana. El Madrid tendrá que seleccionar el tiro. Es un triple que no entra de Sabonis. El balón es para Lampli. El Madrid quemando cartuchos. Ahí está Bodiroga. Con Sabonis. Con la izquierda perfecto se ha encontrado con Sabonis. Y se ha dicho con esta mano no que con la otra sí. 23 puntos para este jugador de tan solo 20 años. Continúa la ventaja en 16 puntos. Es la máxima que han tenido los italianos. Personal Cantarello. Cuarta. Es muy consciente Tangevich de que por ahí se le puede ir la cosa. Llama inmediatamente a Calavita. El número 15. Cantarello al Madrid. Y Fushka tengo yo la impresión de que va a ser utilizado por su entrenador de la misma manera. Es decir, consumido en el fuego de la contención a Sabonis. Un Sabonis que ha recibido ya siete faltas personales. Pero su equipo no va ganando. Y esto es lo que le importa a Tangevich. No importa sacrificar a Fushka, a Cantarello, a quien haga falta. Pero él sabe que tiene otros hombres que pueden conseguirle su secuencia de anotación en ataque. Sigue quemando cartuchos el Real Madrid y cada vez le queda al menos 16 puntos de ventaja para los italianos. Ha recuperado Antunes. Vamos a ver este contraataque. Antunes solo. Bandeja, canasta. Muy buena. Muy buena acción de Antunes. Gran jugada defensiva culminada con canasta. Envendando el error en el triple anterior. 14 puntos para los italianos. Se construye en estación ofensiva. Ante la defensa zonal del Real Madrid. Bodiroga en esquina derecha. Qué tapón de Sabonis al lanzamiento de Paul. El triple de Bodiroga se queda corto. Pasividad en el rebote del Real Madrid y lo aprovecha Lemont Lampli. Y además dispondrá... Ha sido clara la personal. Y adicional, sí. Sí, sí, sí. 19 puntos para Lemont Lampli. El problema de esa personal... El problema de esa personal ha sido... Pues que les han ganado a los hombres de juego interior madridista. Ahí estamos viendo... La jugada. Les han ganado claramente la posición bajo tableros. Es decir, les han ganado la posición para coger el rebote. Ahí estaba Jovan Glaucas. Está con cuatro faltas personales. Rebote poderoso defensivo para Antonio Martín. Vamos a ver la posición. El Real Madrid ha colocado a sus tres hombres más altos. Personal de Bodiroga ahora. A sus tres hombres más altos en cancha. Martín Arlaucas. Sabonis. Kurtinaitis como posible jugador que lance. Ahora vemos Carlaucas se retira siendo sustituido por Viriupov. Y el problema básico del Madrid en este encuentro está siendo el tiro exterior. La falta de tiro exterior está haciendo que los jugadores italianos estén flotando enormemente. Hasta que a veces parece zona la defensa que están realizando. De manera que pueden concentrarse claramente en intentar evitar que Arbida Sabonis sea efectivo en ataque. El único baluarte ofensivo del Real Madrid es Sabonis con 22 puntos. Convierte los dos lanzamientos a Túnez y deja su sitio al Lhasa. Estamos a 12 minutos del final. Y las estrategias están muy claras por parte de ambos entrenadores. Ahora vamos a ver cómo responde la infantería. El Real Madrid jugando contra Reloc. Tiene que remontar 14 puntos de ventaja que tienen los italianos en este instante. Atacando la defensa zonal el Stefano de Trieste. El lanzamiento fallado por Lemon Lampi. El rebote fue defensivo para Antonio Martín. Vamos a ver esta cometida madridista. Los italianos bajan deprisa. Viriukov trata de desmarcarse Kurti Naitis. Pegajoso marcaje. Debudín sobre el lituano Rimas Kurti Naitis. Vamos a ver Viriukov. No ha convertido el lanzamiento. Lucha por el rebote. Viriukov vamos a ver si se levanta. Tapón de Depol. Dos tapones le han puesto consecutivos. Ahí está el Ampli. Que no anota. Pero Calabita magnífico en la situación. Vamos a ver de quién es la personal de Kurti Naitis. La tercera. Calabita ha ido a coger posición en el rebote. Es una de las claves de este juego. Y es lo que se le ha escapado totalmente a Kurti Naitis. Ahí ha tenido que hacer personal. Sabonis tres faltas personales. Joar Lucas cuatro. Ahí tenemos los italianos. Jugando por detrás de la zona madridista. Ahora intenta profundizar Depol. Ha fallado el lanzamiento. El último en tocar ha sido Martín. Expresivos los gestos de Clifford Wick. En señal de protesta. Contra el árbitro auxiliar el portugués Araujo. Miren ustedes. El último en tocar el Martín claramente. Ahí está Bodiroga. Bodiroga que se ha quedado entrado en 23 puntos. 18 en la primera parte. Lleva 5 en estos minutos que se han jugado a la segunda. La suspensión de Antonio Martín. Se salió el tiro de Antonio Martín. Con rebote defensivo para Bodiroga. Que da este pase genial. Genial a Lampli. Falta personal a Antonio Martín. Es la segunda. Futska en cancha. Vamos a ver a quién sustituye. Hay tiempo muerto en la cancha. Solo con el 29 rebotes por 23 el Real Madrid. Los italianos pueden sumar todavía más puntos si anotas por lanzamientos libres. Lemon y Lampli. Afortunadamente el primero no ha entrado. La ventaja de la Stefanel. 14 puntos. Y un segundo lanzamiento libre para Lampli. También lo ha errado. El rebote era para Calavita. Consiguió recuperar el balón el Real Madrid. Y es que hay un dicho en este deporte que dice que mejor que cualquier otra cualidad es la posición. Que te pongas bien ahí. Un nuevo balón dentro para Sabonis. Se levanta en el post debajo. No hay canasta de Sabonis. Personal Calavita. Segunda. Es falta de tiro. Por lo tanto, dos lanzamientos libres para Sabonis. Pero es que además los italianos que ya están en nueve faltas y por tanto ahora ya les van a lanzar todas. Pues les da igual esto. O sea, ellos han venido a jugar a otra cosa. Y si luego Sabonis no la mete, pues entonces mejor que mejor para ellos, claro. Está bajando el porcentaje de acierto en los lanzamientos libres para el Real Madrid. 15-19. Un 78%. Ahí va el segundo lanzamiento libre convertido por Sabonis. 23 puntos para el lituano. A 13. Se ha colocado el Real Madrid. Queda un cuarto de partido. 10 minutos. Jugando por detrás de la defensa zonal los italianos. Ahí tenemos a Tellan Bodiroga. Budín. Fusca se lo toman con tranquilidad. Los jugadores de la Estefanel de Trieste. Últimos segundos para el tiro. Los italianos tendrán que mirar el lado madridista. Ahí tenemos a Budín. Se acaba la posesión. Pues le ha resultado magnífica la defensa al Real Madrid. que ahora juega para acortar diferencias. Diferencias establecidas en 13 puntos. 73 a 60. Uno, balón para Sabonis. Ahí se levanta Sabonis. No consigue palmear. Esa mama suele fallar. Arriba Sabonis. El Madrid sufre el contraataque italiano. Lampli. Falta personal. Viryukov. La segunda. Del capital madridista. Ahí vemos el manotazo de Viryukov. Que supuso su segunda falta personal. 73 a 60. Y de nuevo en la línea de los tiros libres. Lemon Lampli. Tiene una mecánica de tiro en el lanzamiento realmente horripilante. Sobre todo deja la mano al final de una manera fatal. Segunda ronda del Draft el 86. Elegido por los Seattle Supersonics. Pues ahora en Seattle. Cádiz como está el equipo aquel. Lemon Lampli. Tendría que pasar una oposición. Triple del Asa. El primer triple del Asa que ayer frente a Estudiantes consiguió 5. En una serie de 5 de 6. El Madrid a 11. En una carrera contra el reloj para alcanzar a los italianos. Budín. Bodiroca. Seleccionan más el tiro. Controlan más sus ataques. Los jugadores italianos tratando de administrar su ventaja. No entra el lanzamiento de Fusca. Vamos a ver el contraataque llevado por Lassa. Y trata de tirar al Ampli. El pase a la esquina para Viryukov. Que no se juega el triple. Y habrá que hacer una nueva jugada. Creo que los italianos han pasado de controlar el ataque a venirse abajo en ataque. Y Tangevin necesita un tiempo muerto más que comer. No ha entrado el triple de Curtinite. Subo rebote ofensivo de Sabonis. Por lo tanto nueva posesión para el Real Madrid. Que tiene que aprovechar estos instantes de desconcierto del equipo italiano. Sobre todo en su juego de ataque. Que bien, que bien Arlucas. Que pase bombeado le dio a Viryukov. Y que bien resolvió Joe Arlucas. Vamos a ver este ataque de la Stefanel. Que se me antoja importantísimo. Porque no les veo con capacidad de resolución en los últimos ataques a los jugadores triestinos. El público vibra con la remontada, con la reacción del Real Madrid. Que se ha colocado por detrás de esa barrera psicológica de los 10 puntos. Está a 9 de los italianos. Ahí tenemos a Budín. El lanzamiento pasado. El balón dice Rens que lo tocó Viryukov. Juegan los italianos. Quedan 30 segundos de posesión. Tiene 4 faltas personales. Y está en cancha Joe Arlucas. Así que estamos en el momento de la verdad del partido. 7.40 para el final. Fase de definición del encuentro. Con balón para el Stefanel de Trieste. Ahí está votando De Paul. Lampli, Cantarello. 4 faltas personales para el pibu italiano. Bodiroa con el cortinete y falta personal del lituano. Cuando fuera de lo que era el balón, había habido una jugada entre Cantarello y Viryukov. En la que había pasado de todo. 1 más 1 para un buen tirador. No ha fallado ningún tiro libre en este partido. Pues vamos a ver ahora de qué material psicológico está hecho Bodiroga. 20 años. Dicen de él que jugará en la NDA. Ha agarrado el 1 más 1, pero el rebote lo captura. Y lo pierde Cantarello. En una serie de acciones que han tenido lugar a 3 metros de donde nos encontrábamos nosotros. Se le escapa el balón. Arlucas falta. Personal. Vamos a ver. De Paul. Si es de Cantarello es la quinta. No, es de Paul. El 8 de Paul, la tercera. No ha resuelto sus problemas de ataque la Estefanel, como hemos visto en esta última posesión. Hay partido e importantes lanzamientos libres para Joar Lucas. Puede poner al Real Madrid a 7 de los italianos. El Real Madrid decantando lenta, pero seguramente la iniciativa del encuentro a su favor. Y segundo lanzamiento libre para Joar Lucas. 23 puntos para Sabonis. Y 17 para Arlucas. Y ahora la cuestión está muy clara. Se nos va a venir abajo ese hombre que lleva el balón. Bodiroga, después del magnífico encuentro que había realizado hasta hace dos minutos aproximadamente. Esa es una de las claves. Ahí está ejerciendo el mando de las operaciones en el equipo italiano. Los italianos más nerviosos, con menor capacidad de resolución, ante la remontada madrista. Bodiroga se hace sitio, no va a entrar el lanzamiento, pero sí el palmeo de Cantarello. Bodiroga ha jugado magníficamente esta posesión. Se ha puesto al poste con sus 2-5. Ha forzado la penetración. Ha dejado un balón que casi entraba ya. Y Cantarello nuevamente, con esa magnífica capacidad del concepto del rebote de ataque que tienen los italianos, ha conseguido la canasta que necesitaba el equipo de la Stefaner. Triple de Virukov, entra el triple de Virukov. El Madrid descuenta un nuevo punto. Se coloca 6. Fueron los primeros puntos en el partido para Virukov. Puño, dice Fuchka, que tienen que jugar. Otro hombre prácticamente desaparecido hasta el momento. El rebote es para Lassa y contraataque del Real Madrid. Ahí tenemos a Arlucas, le acompaña a Virukov. Se la juega el individual, Joe Arlucas. El Madrid a 4. El Madrid a 4. Bodiroga con el balón. La Stefaner de Trieste, que se está viniendo abajo como un azucarillo. Bodiroga tomando la responsabilidad. Este es un jugador de la escuela balcánica, no cabe duda. Llegar y tirar y convertir el triple de Jan Bodiroga. 26 puntos. Su tercer triple. El balón es para Cantarello. Contraataque de los italianos con Bodiroga. Fuska, entra Fuska. Personal Virukov. Personal Virukov es la tercera. Serán dos tiros. Casi, casi se lesiona el árbitro, principio. Ahí está Tangevic. Absolutamente nervioso, porque la verdad es que las cosas se han complicado muchísimo para la Stefaner. Y los brasileños a la espera, porque también pueden proclamarse campeones del torneo. Acaba de fallar Fuska su primer tiro libre. Ahí va con el segundo. Este coordinado jugador que convierte el segundo tiro libre. La Stefaner ha recuperado un cierto margen. Ocho puntos. Estamos a 5.40 del final. Todo transcurre con enorme lentitud, porque hay mucho que jugar en este partido. Ha forzado mucho ahí Virukov. Luchando por la posesión. Virukov para Sabonis. Se levanta Sabonis. No cae el balón. Pero hay personal de Depol. Cuarta. En la línea de los tiros libres se situará a Arbida Sabonis. Protesta a Bodiroga. Depol había dejado la mano. Posiblemente es de lo que él no se está dando cuenta. Ha dejado el balón por ahí detrás. Y Sabonis que no lleva precisamente... Ahí tenemos a los jugadores con cuatro faltas. Sabonis decía que no lleva precisamente una buena serie de tiros libres hoy. Está en 7 de 10. Pues son importantes estos dos lanzamientos libres. No tiembla la muñeca de Sabonis en estos importantes lanzamientos libres el Madrid. A 7 de los italianos. Ahora a 6. 25 puntos para Sabonis. Máximo anotador del Real Madrid. Del partido este hombre. Bodiroga con 26. Lo único preocupante para el Madrid es que se está jugando al ritmo que quieren los italianos. Lo demás de momento es favorable. La distancia cortándose. El equipo con mucha fe. Y este ataque de la Stefanel importantísimo. Nueva personal de Viriukov. Es la cuarta. Y ahí tenemos al combinado brasileño que se está jugando el título aquí sin poder jugar. Fíjense ustedes qué caras. Los brasileños solo perdieron un partido y en la prórroga frente al Real Madrid. Han ganado a la Stefanel de Trieste por 11 puntos. Y hoy han vencido al Estudiantes. Arlaucas 20 puntos, 3 asistencias y 7 rebotes. Una magnífica actuación. Pues el Madrid pierde una pieza importante en su esquema. Fusca. Ha fallado un tiro libre de los 7 que ha intentado hasta ahora. 7 por delante los italianos. 6 segundos por encima de los 5 minutos para la conclusión del partido. Segundo tiro libre para Fusca que lo aprovecha. Pues cada punto en este momento vale muchísimo. En el mercado de diamantes de Amsterdam creo que cada punto de este partido ha subido la cotización muchísimo. En zona pres los italianos. Sí, los italianos en zona porque ya esto de hacerle faltas a Sabonis no les está dando el resultado apetecido. Vamos a ver Curtinaitis, Sabonis, se levanta Sabonis con dos jugadores italianos. Pues Cantarello me parece que se ha acabado su participación en este encuentro. Ahí está, quinta de Davide Cantarello. El equipo italiano tendrá que poner en pista a Calavita. Un jugador no muy técnico pero que hace su faena. Cantarello, 4 puntos, 4 rebotes. Su misión específica era estorbar a Arbida Sabonis que está de nuevo en la línea de los tiros libres. El Madrid basando mucho su juego en Sabonis. Es que desde la vez anterior en la que Sabonis ha estado en la línea de tiros libres apenas han transcurrido 32 segundos aproximadamente de juego real. Es decir que este partido se va a ir muy, muy largo en el tiempo porque es de esos encuentros que se juegan milimétricamente. Vamos, con una precisión de fresador. Sabonis ha lanzado 13 tiros libres, ha convertido 10, se ha cobrado 10 faltas personales. 82'75, 7 todavía de ventaja para los italianos. 4'45 para la conclusión del partido que va a cerrar la 29ª edición del torneo de Navidad. Quinto memorial, Fernando Martín. Segundo lanzamiento libre para Sabonis. Se salió pero volvió a caer. Se mantienen los 6 puntos de ventaja para el equipo italiano. Sus máximas armas ofensivas son el número 11, el Ampli, ese hombre que lleva el balón Fusca. Y el que lleva en este momento el balón que es, por supuesto, su máximo a estrella Bodiroga. Ahí está el Ampli, aguanta el Ampli, no hay canasta pero sí falta personal de Sabonis. Reconocida por el lituano. La personal de Sabonis es la cuarta. Tiene una gran capacidad de salto el Ampli. Ahí vemos la repetición, el contacto de Sabonis. Dos tiros libres para el jugador del Caizaragoza y del Juventud de Badalona, Lemos Ampli. Lemos Ampli lleva una horrible serie de 5 de 10 en tiros libres. Pero lleva 20 puntos. Convierte el segundo, 21 puntos para Lemos Ampli. La ventaja de 7 puntos para el equipo italiano que continúa ahí. El Real Madrid jugándose los minutos de la verdad con José Lassa al mando del equipo. Kurtinaitis, Viryukov, corta por debajo Antonio Martín, que ha recuperado la posesión después de este pase defectuoso hacia Sabonis. Antonio Martín, pasos en la arrancada. Pasos de Antonio Martín. En la arrancada, circunstancia muy habitual. Se mueven los pies antes de votar. Y los árbitros ahora son muy meticulosos en este tipo de jugadas. Quedan 4 minutos y 3 segundos. No transcurre prácticamente el tiempo. Ahora hay un balón importante para los italianos. El Madrid tendrá que defenderlo con uñas y dientes. Ahí está Bodiroga, 26 puntos. El pase cruzado para Fuzca, que intenta la penetración. Ahí está su medio gancho, no entra, rebote Sabonis, falta personal. Calavita, tercera. Frustrando un contraataque. Este tipo de personales, en algunos momentos, y puede que este sea uno de ellos, valen tanto como hacerlo inmediatamente cuando quedan 30 segundos. Vamos a ver si Sabonis aprovecha este lanzamiento de 1 más 1. 11 de 14. Tres errores en los lanzamientos libres para Sabonis. Fíjate si ha valido esa personal de Calavita. La ayuda defensiva. Lassa ha sido el último en tocar. Intentaba el reverso ahí, el giro reverso Bodiroga. 24 segundos en el reloj de posesión para la Stefanel. Tres minutos y medio y 7 puntos de ventaja para los italianos. Que triple de Bodiroga. Al hierro, el rebote es para Antonio Martín. Virukov en el contraataque. Por la derecha, Lassa. En la esquina, Kurtinaitis, que se juega el triple. No, no hay triple de Kurtinaitis. Que hoy su muñeca no está caliente. 1 de 4 es la serie de Kurtinaitis. La primera canasta del partido ha sido un triple de Kurtinaitis. Esos son los tres puntos que lleva hasta ahora. Lanzamiento defectuoso de Calavita, pero ha recuperado ese balón. Rebote, rebote de enorme valor ese que ha conseguido Lampli en ataque. El Madrid va quemando cartuchos. Los italianos siguen a 7. Ahí está Bodiroga con Sabonis. Qué facultades, qué fundamentos tiene Dejan Bodiroga. Asumiendo. Totalmente, totalmente. Ha habido un momento en el que se ha escondido como dos o tres minutos. Pero después ha continuado ahí. Y ahora está defendiéndole a Lassa de semejante manera. Falta personal de Bodiroga. Cuidado que se revuelve. Bodiroga ante el joven jugador madridista que no rehuye. Mucho más alto Bodiroga que Lassa. Hoy estamos viendo la jugada repetida. Personal clara de Bodiroga. Lo que pasa es que Lassa ha seguido ahí insistiendo. Y eso es lo que ha molestado al jugador serbio. Que vamos a ver si no pierde la concentración. Tanjevic ahora le está echando una bronca a Bodiroga. De muchísimo cuidado. Está ahí a su lado. Bodiroga, ahí está. Pide una toalla. Y Tanjevic diciéndole. Pero es que, ¿qué te pasa? Que eres tonto. No sabes que lo que tienes que hacer es concentrarte. Y el Madrid desperdiciando sus últimos cartuchos en estos lanzamientos de uno más uno. Erró esta acción Lassa. Dos y medio para el final. Lample. Ahí está Bodiroga. No llega al triple. Fíjate si le ha sentado mal la discusión. Pero como luchan por el rebote de ataque. Tienen muy claro que hay que luchar por los rebotes de ataque. Futska. Canasta. Había valido la canasta de Futska. Eso de Bodiroga después ha sido para destristar. Los italianos que han dado... Se van a 11 puntos nuevamente. Sí, han dado un estirón en el marcador. Por 11 puntos. 87-76. Prácticamente han ganado ya el partido. Han jugado. Le han obligado al Madrid a jugar a su ritmo. En fin, estamos en lo de siempre. Intencionada. Atención. Intencionada. No, técnica. Técnica para Sabonis que algo le ha de decir a Reyes. Quinta y a la calle. Técnica para Sabonis. Comportamientos que yo nunca acabaré de entender. Porque no he visto yo que sean los árbitros los que hayan... Ahí está la tarjeta de Sabonis. 27 puntos. 8 rebotes. Una vez más hemos visto. Un partido en el que el entrenador contrario al Real Madrid. Habida cuenta de su limitación e inferioridad. En terrenos bajo canasta. Ahí lo tenemos a Tangevic. Ha ido dosificando milimétricamente sus posibilidades. Intentando por todos los medios que no se desgastasen en exceso sus hombres altos. Hasta conseguir la victoria en un magnífico manejo táctico de sus posibilidades. Y en un gran partido de Dejan Budiroga. 31 puntos. Máximo anotador del Real Madrid ya arriesgando los triples. Triple limpio de Lhasa. Hay ahora personal del propio Lhasa. Falta rápida. Busca el Real Madrid los lanzamientos de uno más uno de los jugadores italianos. Dos cambios. Se retira Kurti Naiti. Se retira Virukov. Entra Santos y entra Antunes. 1'55". A ver que... O sea que a ver si tenemos claro esto. Es decir que Sabonis ha sido extremadamente injusto con el árbitro. A la hora de echarle la bronca por la pérdida de un encuentro del que el árbitro no ha tenido nada que ver. Vamos a cargar la cuenta en el haber del magnífico comportamiento del Stefanel de Trieste. Que ha realizado hasta el momento un extraordinario encuentro. Ha sido consecuencia de la frustración del Real Madrid. Ha sido un querer y no poder. No han conseguido alcanzar a los italianos. Que están ahora con 10 puntos de ventaja. 11. Al transformar esos dos lanzamientos libres de Paul. 90-79. Un nuevo triple de Lhasa. No entra. Ahora ya hay que ir a la desesperada. Y entonces pasan estas cosas. Ahí está Fusca jugando Bodiroga. Y vamos a ver si los italianos... Lamply. Pues los italianos como el Madrid... Ahí están los brasileños. Que pueden llegar al torneo. Si no consiguen 20 puntos de ventaja los italianos. Los brasileños serían los ganadores de esta nueva edición del torneo de Navidad. Bueno pues esa es otra de las cosas. Vamos a ver. Los italianos llevan 13 de ventaja. Ha habido ahora personal de Bodiroga. Vamos a ver si los italianos se comporan con ganar al Madrid. O tratan de llegar a esos 20 puntos. Yo creo que el premio ya de ganar al Madrid ya es suficiente. Bien pues ahí tienen ustedes a Dejan Bodiroga. El jugador sin lugar a dudas de este encuentro. Un hombre que mide 2'5. Que apenas ha pasado la barrera de los 21 años. Que lleva 31 puntos. Que ha habido un momento en el que parece que ha renunciado a llevar la manija de su equipo. Pero después ha vuelto a renacer. Y ha hecho 3 o 4 jugadas de extraordinario temple. Nacido en Renjanin. El 2 de marzo del 73. Juega su tercera temporada en el Estefanel de Trieste. Primera de Cargol. Y de nuevo en la línea de los tiros libres de Paul. Que no ha fallado ningún tiro libre. 6 de 6 en esa línea de los tiros libres. 7 de 7. Y segundo lanzamiento libre para Alessandro de Paul. Que puede poner a los italianos con 14 puntos de ventaja. Falta de un minuto para la conclusión del partido y del torneo. Este es un partido del que habrá que sacar consecuencias. Mira, mira. La zona pres que realiza el equipo italiano. Apoderándose del balón. Con esta ventaja y otra consecuencia, Ramón. Y es que el Real Madrid perdería también el segundo lugar. Santos. Bodiroga continúa hablando con los jugadores del Real Madrid. Ahora es con Santos. Pues va a terminar el torneo de una forma imprevisible. Proclamándose campeones. El Brasil All-Star. Bodiroga. 32. Sentenciando ya el triunfo de los italianos. Vitanciavich continúa como si fuesen ganando por uno solo. O por dos. 33 puntos para Bodiroga. 16 puntos de ventaja. Para Balón perdido. Bueno, vamos a ver lo que pasa en estos 38 segundos que faltan para la conclusión del partido. El balón es para Fusca ante la defensa presionante del Real Madrid. De Paul. Nada lo he dicho. Ya verás como hay un tirito aquí ahora. Bodiroga con Lassa y Santos. Fusca, falta personal. Martín. 19 segundos. La tercera de Martín. Ya no tiene la menor importancia. Bueno, pues si Fusca consigue anotar el 1 más 1, los italianos se pondrían con 18. Pues Fusca lleva 7 de 8 en tiros libres. El rebote Antonio Martín. Lassa. Vamos a ver lo que hace el Madrid si busca una canasta rápida. Antúnez para Antonio Martín. No, no, pero si es que Tandievich está ensayando la defensa zona 3 de su equipo. Porque lo que le interesa ya no es esto, sino ya el siguiente partido. Campeonato del mundo. La Stefanel, pues con el juego que han visto ustedes, realmente fantástico. Un estudiante descargadísimo de bajas. Y un Real Madrid que solamente ha utilizado Arvida Sabonis en el encuentro de hoy. Pero no lo ha servido para ganar. Termina el partido. 96 para la Stefanel de Trieste. Pero atención que no ha acabado. No ha acabado el partido. Vamos a ver qué es lo que pita. He visto signo de técnica por parte de uno de los árbitros. Vamos a ver lo que digan. Lo que está claro que los brasileños... 96-85 es el resultado en este momento. Y ahora hay una técnica. No, tiro libre adicional. Un adicional para Antúnez. Había valido su canasta el adicional para Antúnez. Y ahora sí concluye el partido con el resultado de 96-86. Personal y tiro adicional. Personal y tiro adicional, efectivamente. Javier, muchas gracias. Y nos confirma que el mejor jugador ha sido Podoriga. Bodiroga, mejor jugador del torneo. Por tanto, desde la 2 de Televisión Española, muy buenas noches. Felices Pascuas a todos. Felices Pascuas. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Felices Pab resplexo. Felices Pascuas. Salud. Felice. Felices Pascuas.